alguna vez se han preguntado dónde pueden conseguir las mejores langostas o los mejores sándwiches de langostas aquí en el sur de la florida acompáñenme a descubrirlo hola pitacorenses bienvenidos a otro vídeo de este mi canal tu canal pitácora yo soy alex pita y hoy me encuentro en pompano beach porque unos amigos me invitaron a comer unos lobster rolls o unos sándwiches de langosta que según muchas personas son buenísimos así que acompáñenme a probarlos a deleitarme con esa comida espectacular y decirles dónde van a estar todo este año aquí en el estado de la florida específicamente en el sur de la florida acompáñenme estamos acá en el futuro de captain lobster en pompano beach uno de los primeros eventos del año que tienen en los emprendedores venezolanos y lo vamos a probar después de casi un año y los dueños los van a explicar de qué se trata esta comida esta gente lo sacamos allá adentro pasando frío son unos emprendedores venezolanos que tienen más de un año y no van a explicar cuéntame de qué se trata la comida este es el señor que hace lo que nos vamos a comer hoy bueno nuestro prato principal viene siendo el lobster roll el capital roll como vemos ahí es un pan toscado con mantequilla le ponemos un poco de lechuga y le traemos main lobster langosta que encontramos en main con mantequilla caliente por encima también encontramos con mantequilla de ajo por encima tenemos el más popular de todo que es la perla negra el blanco que viene con lechuga tomate aguacate un poco de bacon y cilantro y garlic sap por encima o sea eso para la dieta está vamos a ponerlo en palabras un poco más criolla esto es un sándwich verdad como un baguette digamos como una especie de pan tostado porque le ponen la langosta adentro con diferentes tipos de acompañantes puede ser aguacate puede ser tomate lechuga también le ponen bacon o tocineta además tienen otras cosas que veo por allá que son estos fritos esto son la parte de esto para continuar la dieta aquí la parte frita todo viene con vaca frita y tenemos el fried shrimp que es bien tradicional que son los que van a ver fritos los fried calamari también y también para esto es verdad para la dieta son las ensaladas o sea que aquí el que quiera engordar puede engordar el que quiera comer sano puede comer sano y el que no solamente quiere comer lango ojo puede comer otras cosas puede comer camarones calamares el cangrejo el camarón puede ser frito puede ser al gris y donde es donde donde se encuentran ustedes siempre bueno nos pueden seguir por las redes específicamente por captain lobster FL de florida y ahí van a ver todos los que duro semanalmente nos movemos desde hollywood hasta jupiter ok pasamos por plantation pasamos por aquí en pompano beach bien común también boca ratón o sea pero lo más importante es que cada vez que vean este carrito que está aquí atrás pero este carrito que está aquí atrás que se llama capitan lobster tienen que probarlo porque de verdad de verdad de verdad se ve increíble y ahorita lo vamos a comprobar este cuál es ok ok vamos a probar esto como se come esto como un perro caliente pero pero le echo diente así le pongo el limón encima le exprimo el limón si tú quieres si te gusta un poco agrio el delgarle que este el famoso garle y la única diferencia que tiene un poco más de aquí con ajo por encima y la carne de la gota de maine lobster para ser específico es la mejor la gota del país traemos de new england de la región de new england en este caso de maine de portland específicamente no esto esto está no nos mira el que está grabando no come cifo no come comida de mar y esto a partir de de hoy va a comer langostas camarones que más langostinos todo y este es uno de verdad vengan con hambre y yo aquí de metiche me voy a meter en la cocina del futuro para ver cómo hacen los lobster rolls vamos a ver aquí estamos entrando miren esta belleza de cocina que hace las papas fritas pero que le gustan las papas fritas por aquí va la cosa verdad los pancitos voy a atender a la gente mira esta es la vista que tienen aquí los señores mira la gente como está observando el menú del captain lobster mira que yo me voy a meter para que vean cómo preparan qué salsa es esa? es una salsa de cilantro y ajo y ahora que le voy a poner? la langosta y aquí la gente no es pichirre 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 como se dirige a pichirre en otro en otro país de habla hispana como es que la gente no de verdad no escatima en cantidades miren lo bien resuelta que viene que lo bien resuelto que viene este este lobster roll este sandwich de langosta y ahora que se le va a poner a ese? este es el truco de la costa este es el truco de la costa miren quiero que me comenten por acá qué tipo de comida de mar les gusta si es que les gusta la comida de mar y si no comentenme cuál es su comida favorita en el mundo bueno mis pitaconeses y hasta aquí conmigo como se llama? con mi remo el captain lobster hasta aquí este vídeo si les gustó no se olviden de compartir esta información con todos sus amigos sus familiares con todo el mundo que ustedes conozcan porque les va a encantar el captain lobster aquí en el sur de la florida y nos vemos en el próximo vídeo miren si les gustó el vídeo no se miren no son miren miren ¿qué pasó? los tabones miren las cobas miren ¿ccominos? miren miren miren